Hola, esto es Distrito Nando y vamos a jugar a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, esta versión que es la crossover versión 2 del amigo Zapier DBZ. Bien, es una crossover con muchos personajes mezclados y también muchísimos personajes de Dragon Ball. Nos ha de esperar, ganaremos. Voy a divertir. Esta, para mí, es una ISO muy, muy, muy currada. Me gustó la versión 1, pero la versión 2 está increíble. Aquí tenemos, veis, transformaciones. Vamos a echarle un vistazo muy rápido para que no todos tienen transformaciones. Iremos viendo así y vamos a ver un montón de personajes que hay metidos de crossover. Así que ya sabéis, si os gusta, tenéis que ir a mirar el canal de Zapier DBZ, suscribiros, darle apoyo para que siga creando estas ISO. Tener en cuenta que es su segunda ISO y mirad lo que nos trae. Son muy buenas sus ISO. Muy trabajadas. Muchos personajes. Hay muchísimos personajes. De verdad, os va a gustar. Bueno, ya sabéis que en la descripción tenéis el link hacia la ISO del canal de Zapier DBZ. El link, mirad, este se lo pedí yo y me lo puso. Así que muchas gracias, Xavier, por hacerme esta petición. Pues en la descripción tenéis el link hacia el canal de Zapier DBZ, el link hacia el PKG, el link hacia cómo crear vuestros propios PKG y el link hacia el grabado del 100%. Muy bien. Y bueno, vamos a ver si vamos llegando al crossover. Mirad, aquí hay más personajes. Tienen transformaciones. Mirad este, este yo no lo conozco, la verdad. Hay que probarlo. También aquí, todos transformaciones. Hay muchos con transformaciones. Va, va, madre mía. Mirad, por ejemplo, se transforma en Omegas el Ron y Omsen Ron. Ahí como fusionado con el dragón de cuatro estrellas. Aquí tenemos a Baby con Mono y su transformación ya en Super Saiyan 4. Super 17. A ver, bro, y se mira. Frizzer que tendrá su transformación dorada, por supuesto. Y bueno, ya empezamos con crossover por aquí. No sé, a ver, Naruto, ¿veis? Tiene sus transformaciones también. Ah, otra cosa bastante importante. Por eso pongo, a ver si Saitama supongo que lo tendrá. Que es que aquí los poderes son adaptativos. O sea, cada personaje tiene un poder muy fuerte. Aunque todos tienen las mismas barras de vida. Que son como, no sé cuántas dijo Xavier, no me acuerdo ahora mismo. Pero todos tienen las mismas barras de vida, pero no todos tienen la misma potencia. O sea, que eso hace que sea muy interesante para los aleatorios. No todos tienen el mismo poder destructivo. Es poder adaptativo. Mirad aquí a Stewie, Dios mío. ¡Pula, yeah! Y Woody. Tenemos a Mario, pero mirad, Mario esconde a Luigi, a Wario, a Mickey y a Jake en Ferro. ¡Qué viejita fin! ¡Cómo me gusta eso! Eh, Sonic y mirad, tenemos a Ash, Pikachu, Newtube. Muy bien. ¡Oh, Frye, madre mía! Bender, qué bueno. Bart, Homer, madre mía, qué bueno. Spider-Man. Y qué más, tenemos también los caballeros del Zodiaco, Ares, Kratos, madre mía. La Parca, que aquí también esconde más personajes. El payaso ese, Freddy, Jason. Este, que creo que es de los padrino. O yo qué sé, no sé de qué. Así que ya veis que tenemos un montonazo. Bien, pues vamos a elegir el 2 vs 2. Yo me voy a coger a... Que tengo ganas de cogerlo a Super Baby Boo. Y de segundo personaje me voy a coger a... A ver, uno que ya no hemos cogido. Pues, Mister Increíble, a ver qué tal. O bueno, sí, venga, va. Y a estos de primer personaje, pues le voy a poner a Budaeki-chan. Y de segundo... Venga, Frye, a ver qué tal está. Y vamos a jugar en... Fondo Bikini. ¡Oh, qué bueno este, loco! Me gusta un montón este. ¡Qué bueno! Vamos, es hora de comenzar. ¡Oh, qué guapo se ve! ¡Oh, va a ser un combatazo, eh! ¡Va a ser un combatazo! ¡Qué guapo está! ¡Madre mía, qué guapo está el... Está muy guapo el Baby, eh! Los dos, la verdad, están guapísimos. ¡Oh, qué bueno! Casi nada, hay como algo raro, ¿no? ¡Va, va, va, va! ¡Esto es todo lo que nos hacen antes, eh! ¡Ah, maldita sea! ¡Ah, maldita sea! ¡Ah, maldita sea! ¡Ah, maldita sea! ¡No, no, no puede ser! ¡Me he trabado un poco! ¡Oh, sí! ¡Esto es el momento! ¡Oh, qué buena! Bien, 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 me alegro que no sea una bola del rencor, que la verdad, estoy siempre... Siempre que es algo de Baby, siempre son bolas del rencor. Muy guapo, eh, está genial hecho el Baby, me encanta este. Bueno, había visto otros Baby, pero es que este me parece... O sea, otro Super Pooh Baby, pero este me parece que está súper increíble. La pose que tiene cuando está... Mira, ¡ah, tochonía, eh! ¡Oh, qué perro, loco! ¡Joder, no! Me quedo así sin contrales. ¡Vamos, vamos! Oh, que buena Oh, que perra Es hora de terminar con todo esto Oh, que me están contando Ahora voy a demostrar Agüita, loco, que bestialidad este Mu, de verdad, que bestialidad Ya deja de estar pretendiendo Muy buena, me ha gustado Bueno, el Mister Increible Agüita con él, eh ¿Qué sucede? Ya me di cuenta Oh no, se acaba esto Si me hace un ataque especial se acaba Pero es que así lo puedo poner Dios Dios Para, 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 que te invicia Al nivel más grande Oh, si Va, va, va No No, 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 por favor Si le tenía ahí, ya Va, va, va Va Soy el guerrero más poderoso Ala, a dormir Uf, madre mía Este y su ataque Qué pena que me haya ganado el supervivir Uh Al nivel más alto Tú no entiendes la realidad Hola Vaya Oh, qué buena, eh Frayo está bien, genial hecho Pero, no, me parece que Mister Increible es bastante increíble no tiene ninguna posibilidad para él ahora voy a demostrar al nivel más alto y ahí le tengo ya todo el día ya consume ahí poquito ahora es que el mister increíble está bastante guapo ahí mirar la una que se le queda ojo que perra ahora un día al fray está muy guapa esta cosa que le han puesto al mister increíble no sé por qué no le logro ahora sí por fin ahora voy a demostrar la verdad es que es un abusador el mister increíble pero ya veis ya veis que te cuenta mucho el personaje que te toque lo que quiero decir si cogeis yo no sabía la verdad fíjate está chetadísimo esto da mucho juego para jugar aleatorios y tal lo de los poderes adaptativos que tiene esta ISO y da muchísimo juego para eso para sufrir la verdad me está gustando bastante y esto ya digo nada más que los primeros personajes que hemos jodido ahí me ha gustado muchísimo los dos bus me encantan porque el otro google que está salida de kingsha normalmente tiene un ataque suicida así que están genial hechos los dos me encantan muy bien hechos salida y lo que nos queda es que hay un montón por eso digo que de esta ISO lo más seguro voy a subir más vídeos porque en aleatorios y tal para probar aleatorio ahora he cogido así que me apetecía probar los bus pero ya digo ahí va a haber mucho juego en las aleatorios mirad el increíble madre mía es que vas a estar deseando que te toque se ve que no hemos terminado pa 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 da No me ha gustado esta también, así que ahí con esta la acabamos. Pues siento, Fry, mira que me cae bien, pero... Es que eso ha estado súper gracioso. Bueno, pues lo digo... Bueno, ya digo, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que en la descripción tenéis el link hacia el creador de la ISO, que es Xavier DBZ. El link hacia cómo crearos vuestros propios PKG. El link con el PKG ya creado. Y el link con el grabado del 100% aquí para que os funcione en PS3 Game. Así que nada, también visitad el canal de Xavier. Suscribiros, que tienen muy pocos suscriptores y hay que hacer que suba y mirar su segunda ISO. Así que vale mucho la pena apoyarle para ver qué nos traerá más adelante. Un like, suscribiros y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!